Bueno, cantemos el último Pero lo importante es que debemos correr Debemos luchar, debemos batallar Para llegar con Cristo Jesús, debo correr Cantamos con todo el corazón, por favor Aplauda a Cristo Jesús, sí señor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Debo correr hasta llegar a la meta que te veo Debo correr hasta llegar el abrazo de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo Pero en su nombre debo vencer Correré, correré hasta llegar Debo correr A la meta que te veo Debo correr hasta llegar El abrazo de mi salvador Cuando dicen gloria a Dios Cuando dicen alentos vida Que la paz de Dios reina en sus corazones Mi señor Debo correr hasta llegar A la meta que te veo Debo correr hasta llegar El abrazo de mi salvador El abrazo de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo Pero en su nombre Correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que te veo A la meta que te veo Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar El abrazo de mi salvador El abrazo de mi salvador Que la paz de Dios Les lleva a cada hogar Y que Dios me lo bendiga Gracias por este tiempo En otra oportunidad ¡Sí, cabrón!